muy buena gente estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a cómo conseguir la suscripción del juego el omega sin meter dinero real bien antes de empezar tenéis abajo en la descripción y en los comentarios fijados una página o hay una aplicación que os van a ayudar a conseguir y este caso el dinero del juego de forma rápida y sencilla la tenéis abajo si quieres echarle un vistazo bien dicho esto vamos a comenzar tenemos tres tipos de formas de comprar el omega tenemos con dinero real haciendo el pago directamente luego tenemos por aur que sería también dinero real y luego tenemos por 3 que esto ya se puede comprar el precio ya se puede comprar con dinero del juego o con dinero real bien y dónde se compra el place nos venimos aquí a nuestro mercado y servicios de piloto servicios de piloto y aquí ya podemos comprarlo con dinero del juego bien importante si no sabéis cómo conseguir dinero en el juego tenéis que hacer encuentros que siguen las misiones como ya explicado en otros vídeos así las misiones se van dando dinero también podéis hacer anomalías minar y vender etcétera lo tenéis todo en el canal bien cuántos les necesitamos pues muy sencillo nos venimos aquí a centro comercial nos venimos al apartado del place le damos a comprar clon o me o que nos abre esta ventana y aquí tenéis los tipos de omega que hay hay tres tipos de omega está el estándar el básico perdón que sería te lo desbloquea todo más te da cinco puntos de habilidad por minuto y el paquete doble que sería igual que lo anterior sólo que te da 30 puntos de habilidad por minuto vale esto ya es opcional vosotros podéis pillar el que queráis si no queréis gastar mucho dinero o pilláis el básico y os sirve los tres hacen exactamente lo mismo sólo que uno tiene más habilidad por minuto que lo vais a ver aquí que yo tengo el básico lo vais a ver aquí que sale el icono abajo a la derecha el icono del omega más 5 vale pues si tenéis el estándar que sería el de 15 o saldría más 15 si tenéis el combo sería más 30 etcétera eso es como sería el tema del omega es muy sencillo y demás si queréis pillaros alguno para probar os recomiendo el más básico de 170 ples que es el más fácil de conseguir ya eso es a vuestro estilo y con este vídeo dejo por finalizado la pregunta que me habéis hecho en los comentarios sobre cómo conseguir el omega sin pagar dinero real si queréis que haga algún vídeo en específico lo dejáis en los comentarios y con esto me despido hasta la próxima y